Ser autodidacta te cambia la vida. La razón es que tenemos la necesidad de aprender siempre cosas nuevas, ya sea que continuemos estudiando en la escuela, nos capacitemos para un trabajo o incluso cosas cotidianas como aprender a cocinar, a planchar, a reparar alguna situación en nuestra casa. Siempre, siempre tenemos la oportunidad de aprender en familia, solo o inclusive con amigos. Seguro te ha pasado que deseas conocer sobre un tema nuevo y tienes la necesidad de buscarlo por tus propios medios. Ahí es cuando entra la habilidad de ser autodidacta. Y hoy, gracias a la tecnología, es mucho más fácil. En el programa del día de hoy, Luis Nido nos trae un tutorial sobre una plataforma padrísima donde podemos aprender a nuestro ritmo y, sobre todo, a nuestras necesidades. Es Pruébate, una página de la Fundación Carlos Slim que trae recursos muy interesantes para padres, para maestros y para alumnos. Es una plataforma muy accesible y, sobre todo, es gratuita. También hablaremos con la maestra Olimpia González, quien da clases en la Escuela de Bellas Artes Toluca y nos platicará de métodos de enseñanza que aplica con sus alumnos. Y al final, Jazz y un estudiante invitado nos darán consejos para desarrollar las habilidades de ser autodidacta y nos platicarán sobre sus experiencias. Pues muy bien, comencemos con el programa. Adelante. Bienvenidos, viajeros, a otra aplicación. Y en esta ocasión les traigo una página padrísima que es de la Fundación Carlos Slim, que es Pruébate. Y, básicamente, esta página va dirigida a estudiantes, docentes y padres. ¿Y dónde nosotros vamos a encontrar todo el contenido y de una manera práctica y divertida? Bueno, pues lo vamos a encontrar aquí arriba del lado derecho donde dice justamente contenido. Y si yo le doy aquí clic, vamos a tener clases, cursos, lo que debes saber, diplomados y acertijos. Dentro de cada una, ustedes van a encontrar un mundo infinito. ¿Y saben cuál es lo mejor de esto? Que nos van a ir narrando como si nosotros estuviéramos inmersos en una aventura, lo cual se va a hacer padrísimo. Por ejemplo, le voy a dar clic aquí en diplomados y ahorita hay un diplomado justamente de habilidades digitales para la docencia. Y ustedes se deben de preguntar, ¿es gratis? Sí, sí es gratis. Todos los cursos y diplomados encuentren aquí en Pruébate de la Fundación Carlos Slim son completamente gratis. Incluso los cursos también son gratis y ustedes pueden decir, ah, no, pues saben qué, yo quiero a lo mejor crear una aplicación, ¿no? Siempre he querido crear una aplicación. Bueno, pues aquí está justamente crear una aplicación, ¿no? Ah, no, pues es que sabes qué, ahorita están muy de moda los podcasts. Ah, bueno, pues aquí está, atrévete a crear un podcast. Si se dan cuenta, hay muchísimas cosas y también está algo súper importante que se enseña con STEM. Las habilidades STEM nos permiten justamente crear cuestiones científicas, tecnológicas a partir de la creatividad y es algo que a nosotros los profesores nos debe importar porque son lo que nosotros vamos a estar formando en el futuro. Y básicamente ustedes pueden ir creando todo esto a partir de todos estos cursos en línea que hay aquí en Pruébate. Y por ejemplo, si ustedes quieren dejar tareas, también lo pueden hacer y saben cuál es lo mejor, que pueden crear tareas y pueden crear su propia aventura con sus grupos. Por ejemplo, pueden crear grupos, asignar las tareas, asignen tareas y se puede conectar desde la computadora y hasta el celular. Después tenemos el seguimiento, es decir, cómo van nuestros alumnos y saben qué, también los padres de familia pueden darse cuenta en cómo van sus hijos y esto está padrísimo. Y bueno, pues aquí están todas las aplicaciones o todo lo que pueden hacer a través de esta plataforma, que son las lecciones, las clases, lo que deben saber, juegos, ustedes pueden generar tareas a partir de juegos y las notas. Y finalmente, sé un superhéroe y Pruébate. Y se dan cuenta, aquí justamente todos están nuestros personajes que nos van a ir acompañando durante todos nuestros cursos. Y más ahora que vamos a estar en un tema híbrido, bueno, pues aquí ustedes pueden asignar absolutamente todo. Y finalmente tenemos los logros que están aquí también arriba del lado derecho, logros, tenemos avances, podium y recompensas. Y de igual manera es todo relacionado con nuestra aventura porque podemos ir recolectando cristales, monedas, lecciones, acertijos, las clases, los retos y las notas. Y todo esto lo pueden ir haciendo registrándose a la página. Y bueno, pues ahora sí, pruébense, vean todo lo que hay aquí porque la verdad a mí me encantó y yo se los recomiendo y se los recomiendo muchísimo. Mi nombre es Luis Nido y nos estamos viendo la próxima semana con una nueva aplicación. Cuídense mucho. Bye. Hola, ¿qué tal? Soy Olimpia González, violinista y doy clases en la Escuela de Bellas Artes de Toluca, precisamente en la Catedra de Violín, desde los talleres infantiles hasta la licenciatura. Bueno, para mí es muy importante que los chicos aprendan a ser autodidactas desde que son pequeños para que cuando lleguen a la licenciatura ellos tengan varias características que se requieren, como ser responsables con su estudio, ser críticos, poder discernir en lo principal y lo complementario. ¿Cómo es que logramos esto? Con los niños yo trabajo lo que se llama método Suzuki, que es el aprendizaje de la música a través de la forma en que aprendemos nuestra lengua materna. De esta forma, los papás juegan un papel muy importante. Ellos están presentes en la clase y van tomando nota de lo que yo voy vindicándole a los niños para que en casa ellos puedan repasar lo que hicimos. Esto es guiar un estudio. De esta forma, estamos fomentando en los niños una responsabilidad de trabajar todos los días. ¿Cuánto tiempo? Cuando empezamos son solamente cinco minutos. Necesitamos, claro está, el compromiso de los padres para que los niños vean que pueden practicar en casa. Conforme van avanzando, entonces ellos van siendo responsables y llega un momento en que los padres ya no escriben, sino que son los niños los que hacen sus anotaciones sobre lo que hay que repasar en casa y ellos mismos van repasando y obviamente el tiempo de estudio se va extendiendo. Solamente hay aspectos muy importantes que cuidar cuando queremos ayudar a que los padres nos complementen el estudio guiado en casa. Esto es, recordemos que tenemos que ser muy claros en las indicaciones. ¿Cuántas veces exactas tienen que repetir los ejercicios? Y no tienen que ser muchas. Las veces que yo recomiendo que repita un ejercicio son de tres a cinco veces. Y también tenemos que considerar dos aspectos muy importantes que en Método Suzuki se manejan. Una cosa a la vez y sin prisa, pero sin pausa. Esto nos va a ayudar a que los chicos empiecen a tener responsabilidad y autonomía en su trabajo. Pues muchísimas gracias por la entrevista y por la invitación. Eso es lo que yo les podría compartir. Todos podemos lograr ser autodidactas, pero para eso debemos de tomar en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, evitar limitar nuestra curiosidad. La curiosidad es algo natural en todos. Siempre nos llaman la atención ciertas cosas. Entonces hay que hacerle caso a nuestra curiosidad e investigar, buscar otras fuentes de información, analizar las cosas y de esta manera podemos generar un aprendizaje. También tenemos que ser muy disciplinados y apegarnos al plan que tenemos y a la meta que queremos lograr, lo que queremos lograr aprender de una manera organizada. Tenemos que enfocarnos en esa meta. Confiar en el desarrollo de nuestras capacidades, ya que con esfuerzo todo se puede. En ocasiones te va a costar trabajo algunas cosas o a lo mejor no vas a entenderle. Pero no te desesperes, busca otras fuentes de información, busca otra estrategia de aprendizaje y vas a ver que lo vas a lograr. Y también es importante discriminar la información que encontramos en internet, porque no toda la información que encontramos es verídica y nos va a ayudar a aprender. Esta información hay que ver la que nos sirve y es real y la que no nos va a servir. Y una vez que ya tengas analizado que ya llevas un avance en tu aprendizaje, hay que medir ese aprendizaje. Evalúa tu aprendizaje para saber si realmente estás aprendiendo o en qué cosas puedes mejorar. Hoy nos acompaña un alumno de secundaria que nos va a platicar acerca de sus experiencias siendo autodidacta y a lo largo de esta pandemia, cómo se preparó para esta competencia en la que participó, llamada First Lego League. ¡Bienvenido! Mi nombre es Ángel Pedro, vengo de la telesecundaria 0825 por tema y pues mi experiencia que tengo en First Lego League es algo bonito. Yo he buscado pues esa parte como por ejemplo programaciones o cómo poder armar el robot para apoyarme y así lograr competir y lograr destacar más en este ámbito. Llevamos dos años concursando en First Lego League. El año pasado no logramos pasar a otra etapa, pero pues nos llamamos a un pequeño recuerdo. Este año nos tocó concursar de nuevo y logramos pasar a la fase nacional. Es un orgullo para nosotros como escuela y para nosotros como alumnos ya que pues es un logro más para nosotros. Y pues sí, lo que más me costó por ejemplo fue la programación ya que pues de repente yo no sabía y a mí en lo personal me da pena preguntar o que de nuevo me expliquen. Entonces yo empecé a interesarme más y empecé a buscar tutoriales de cómo poder programar que el robot, no sé, avance por ciertos segundos o que haga cierta misión que yo vea que sí puedo hacer. Y si no puedo pues empiezo a aprender y empiezo desde ceros. Ha sido algo difícil, pero entre compañeros y gracias a los docentes nos hemos apoyado. Pueden investigar ya sea con algún libro o pueden irse a internet o a un ciber o si tienen los recursos en casa, internet, computadora o celular, recurrir al celular, recurrir a tutoriales en YouTube, en internet, navegar con seguridad ante todo. Y pues sí, poco a poco volver autodidactas y poder ellos mismos aprender cosas que pues los profesores o no les enseñaron o ellos quieren aprender algo más acerca de lo que les enseñaron, conocer más acerca del tema. Aprender es increíble. Como ven, nunca dejamos de aprender, Tribunido. Es algo que nos va a acompañar durante toda nuestra vida, no solamente en la escuela. Yo les aseguro que si tenemos una actitud hacia el aprendizaje, vamos a poder aprender todos los días algo nuevo y esto hará que seamos mejores personas. Gracias a la maestra Olimpia González de la Escuela de Bellas Artes Toluca y a nuestro estudiante invitado por compartir sus experiencias. Y sobre todo, gracias a ustedes por acompañarnos y ser parte de este gran proyecto de la tribu Nido. Aprovechemos todo lo que las nuevas tecnologías nos ofrecen para aprender de manera autodidacta, con nuestros gustos y a nuestro ritmo, como por ejemplo la plataforma Pruébate, que ya vimos en el videotutorial, que es una herramienta muy accesible y sobre todo gratuita. Está al alcance de todos. Pues muy bien, yo soy Marco, el Teacher Montiel. Nos vemos en la siguiente emisión y hasta la próxima tribu. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.